No sé, quieta cuando otras mujeres, no sé, ese nudo en la garganta me acompaña, yo no soy boda y sé que me engañas, estás loco y amándome, rompí el cel pa' no contestarte. Buenos días familia, hoy es viernes y el cuerpecito lo sabe, ya es casi, estamos a fines de semana, es fin de semana y este, son las 11, uy ya es tarde. Son las 11 de la mañana, es viernes, me acabo de dar un bañito, el día de hoy amanecí mejor, me amanecí muy bien, nada más que con un poquito de indigestión, ya que los tacos de anoche sí, como que me cayeron mal, me cayeron algo pesaditos, entonces ya el resto se lo saben. Bienvenidos a un nuevo video, espero que se encuentren muy muy bien, espero que se encuentren en salud, que hayan amanecido con toda la actitud del mundo. Y pues el día de hoy, tempranito, pues estuve haciendo algunas cositas, algunas diligencias, algunas cosas que me pidió mi pa' que teníamos que hacer respecto a lo del maíz. Este, quería una contabilidad completa de todo lo que hemos hecho, pues en este par de meses, lo que es diciembre y enero, entonces ya lo quería hecho. Y pues sí, efectivamente, lo estuve haciendo hoy en la mañana, lo terminé, tengo que ir a sacar solamente unas copias de algo que me faltó, hubo un pequeñísimo error, pero pues me faltó también sacar copias de eso. Entonces, tengo, tengo que ir a sacarlo también, tengo que ir al ratito a vejucos, pero el día de hoy tenemos limpieza, tenemos bastante limpieza, bastante trabajo. Esta vez va a ser en la casa, ya que ayer estuvimos trabajando en el maíz, pero el día de hoy, pues no, no vamos a trabajar, vamos a hacer la limpieza aquí en la casa. Ya es hora ya, a la casa le falta un poquito de atención, ya que ayer no pude venir aquí a limpiar, porque estuvimos pesando y luego nos fuimos para el salitre, entonces no tuve chance de limpiar u ordenar todo esto aquí. Y pues miren, el día de hoy ando con diademas, yo no soy de diademas, la verdad, siento que no me quedan. ¿Ustedes qué opinan? ¿Me quedan? ¿Me quedan? ¿Me quedan? ¿Me quedan? ¿Me quedan? ¿Me quedan? ¿Me está creciendo un poquito más mi cabello? Miren, el corte que tiene mi cabello, pues es recto, no es un corte que tenga capas o nada, no, es recto, ¿ven? Yo no miro, ¿verdad? Pero yo creo que ustedes sí miran. Ajá, ¿ven? Es un corte recto. Y, este, quería hacerme un despunte, de hecho quiero una opinión de ustedes, quería hacerme un despunte el día que me arreglaron las uñas, ya estaba miedo, veas. Y me dijo la muchacha, me dice, oye, Vivi, ¿por qué no te pones extensiones para que tu cabello, pues, esté más largo para el día de tu boda? Y yo de, no sé, no sé, no sé, no creo. Pero me dice, mira, piénsalo, pero yo te sugiero que te ponga. Yo no lo veo necesario, pero no sé ustedes, ¿qué opinan? ¿Nos ponemos extensiones? Ay, no, están bien caras, la verdad están bien caras. Y yo siento que no las ocupo, ya que mi cabello es muy grueso, o sea, tengo muchísimo cabello, entonces solamente sería largo lo que no tengo. Pero no sé, no creo que ocupe. ¿Ustedes qué opinan? Pero bueno, también actualizar los de noticias, primeramente Dios, a principios de febrero vamos a ir a comprar el vestido, ya vamos a ir a checarlo, vamos a ir con mi madre a la Ciudad de México, vamos a la capital. No sé, estamos entre Toluca y México. Pero pues luego vamos a ver, vamos a estarlo, pues grabando también, porque ustedes son parte de mi familia, son partícipes de todo esto. Entonces vamos a hacer limpieza, vamos a empezar a ordenar por acá. Ay, qué bien me hizo ese bañito, la verdad. Voy en baño con agua fría en la mañana. Excelente. Entonces vamos a empezar a limpiar, ya que tengo que limpiar este mueble, ya que tiene bastante polvo y hay cables por todos lados. Esa fue como hace dos años. Yo siempre he sido gordita, siempre he sido gordita. Aquí con mi paquito, mi carnal. Ahí sí tenía el cabello largo, ¿sí ven? Y por acá, cuando yo salí de la escuela, estábamos más pequeños. Mi madre y mi padre. Allá está mi carnal, la mamá de mis primas. Está Michelle allá hasta atrás. Aquí estamos casi todos, daba falta mi Shimagi. Y allá estamos el trío. El trío de los Benites. Entonces, digo trío porque pues nosotros pasamos juntos aquí la mayoría del tiempo. Entonces vamos a darle aquí una limpiadita, vamos a bajar todo esto. Vamos a ordenar un poco, ya que pues también tengo eso del intento ahí. Y me da risa que es toda esta cajota para esta tarjetita. ¿Saben? Eso sí me da un poquito de risa. Pero, bueno, qué se les puede hacer. A ver, y yo creo que voy a tener que comprar juegos. Porque ya todos estos juegos, ya los hemos jugado. Ya los pasé este, ya los pasé todos, este también. Y este juego venía de regalo cuando compré el intento. Pero está bien aburrido. La verdad. Yo sí lo considero muy aburrido. Voy a comprar uno de clasificación D. C, C, D. Entonces los voy a dejar, vamos a empezar a hacer la limpieza. Ah, aquí está la llave de mi carro. Es la... Es la otra. Vamos a guardarla. Ya que este no le funciona la batería. Pero la llave, sí. Entonces el otro día, se me cerró el carro con la llave adentro. Y tenía el gober. Y vine por esta. Y logré abrirlo con la llavecita que está aquí, ¿ven? Entonces vamos a hacer limpieza de una vez. Ya que, pues... ¿Para qué les voy a mentir? La casa está hecha un asco. Hay mucho polvo. Tengo que limpiar allá. Tengo que limpiar la vitrina. Tengo que ordenar para acá. Tengo que lavar atrás. De todo un poco. Es que hay bastante que hacer. Y vamos a empezar. Porque solamente diciendo lo que voy a hacer no se va a realizar solo. Entonces familia, vamos a limpiar. Te rompió en partes. Perdón, perdón por enamorarme. Perdón, perdón por enamorarme. No lo quería hacer. Dios esa mujer, te rompió en partes. Perdón mi corazón. Todo fue mi error. Todas esas mentiras que te creí Como la que tú eras para mí Muchas cosas raras que yo vi en ti Pero estabas ciego así que seguí Cuando me decías que yo era tu honey Se notaba que querías mi money Yo bien loco, dizque ella está pa' mí Pero eso no era así Pero eso no era así Casi termino de lo que es de limpiar Todo esto, nada más falta esto de la cocina Ya la vitrina, la mesa, parte del refri, la mesa, el mueble Y ahorita voy a limpiar esta ventana Casi termino, pero hay algo que yo no tomé en cuenta Que tengo que barrer Hubiera barrido primero Y luego hubiera este Limpiado Pero Yo creo que nada más Voy a juntar así como las mesuras grandes Y voy a este, atrapear Porque si barro Voy a volver a echar polvo La tierra y todo eso Ya mi cabello se me está secando Ya se está esponjando Ya veis Y Lo debía haber hecho al revés Si lo debía haber hecho bien, bien al revés Pero pues se me olvidó Se me pasó Entonces nada más ahorita voy a limpiar la ventana Voy a limpiar aquí Voy a mover todo lo que está aquí para limpiar lo que es el azulejo Limpiar Limpiar los cajones Y a lo mejor van a decir Bibi, ¿por qué nada más usas el mismo trapo amarillo? Es que no tengo otro La verdad no tengo otro Es el único que tengo Pero aquí Este Le voy cambiando el agua Cada vez que se ensucia Le vuelvo a echar Lo que es ¿Dónde está? Ah Fabuloso Y voy a seguir limpiando Entonces le paso con papel Ya que si solamente le hago con ese Este Se ve feo Queda como empañado Entonces le paso el papel Papel y Windex Y ya Pues ya queda bien Yo sé que ustedes limpian de otra manera Y todo Yo sé Y tal vez la manera en que yo limpio No es la correcta, ¿verdad? Pero mientras que el resultado sea el mismo Y quede limpio Se vea bien Y huela bien Yo creo que está bien, ¿no? Entonces este Voy a continuar Mi geser Ya son las 12 Y no he almorzado No tengo hambre La verdad no tengo hambre Este Desayune Desayune bien La verdad Y Pues solamente voy a limpiar aquí Para Ya Este Irnos a comer al ratito Pero que quede Pues limpio, ¿verdad? Entonces familia Hay que seguir limpiando Es deber de una mujer ¿Qué se puede hacer, verdad? Son responsabilidades Entonces vamos a Terminar de limpiar Todo esto porque Terminar, terminar De que diga Digan ustedes Uy, ya casi acabamos Pues no La verdad no Nos falta bastante Ah, tengo que limpiar para mí Esa puerta Y esa puerta Y Y tengo bastante que hacer El día de hoy Entonces vamos a empezar De una vez Porque si nomás digo Digo y digo El tiempo se me pasa rápido Y no voy a acabar ¡Vamos a intentar acordar! Está tranquila Ya casi Você arrives Ya casi ¡Nos vemos Un riesgo Un riesgo Bien Tala ¡Nos vemos En Ve Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ay, ya me falta esta parte del cajón aquí Ahorita lo voy a limpiar Y lo voy a limpiar ahorita antes de irme a almorzar Porque si no, luego se va a olvidar A ver, a ver, a ver A ver, espérame tanto Ahí está, ya limpia ahí Y ya limpia también la ventana Entonces nada más me falta lavar esos trastes Son bien poquitos Son bien, bien poquitos Y... Trapear aquí Ah, y me falta limpiar el baño Y ya, pero este... Ya me dio hambre Vamos a comer Y ya me amarré el cabello Porque ya se me secó Y cuando mi cabello se me esponja Se me seca, se me esponja Entonces este... Ya, ya lo amarré Y pues vamos a almorzar Ya tengo hambre Vamos a almorzar de una vez Y nos vamos allá Miren, ahí está Pancracio Me siguen perdiendo de Pancracio Porque volteo a ver Escuché ruido para acá ¿Cuántos de ustedes están trabajando? Muchos bobos, nada ¿Ustedes? ¿Quiénes? ¿No te veo? Muchos bobones ahí A ver, mucho cabrón No, 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 no Ya subo ahí, tampoco ¿Por qué? ¿Hay que hacer un cabrón Perdón, perdón Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay os da Ay, ay, ay ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay La otra ya le llenaron Está bien, nos vemos Miren, yo ya tengo hambre Vamos a ver, espero que ya esté El almuerzo Miren como se me hacen las manos ¡Mande! Dice que ya van a acabar Vamos a almorzar Miren, ya son todos los animales de mi mamá Y el gallito afuera con una gallina Solo, con una para el sol Vamos a ver que hizo mi madre ¿Está tan poco almorzado? Qué rico Hay aguacate ¿Dónde está? Ahí en el... Ah, esta vez hizo los frijoles Bueno ¿No quieres comer? ¿No quieres comer? ¿No quieres comer? Yo cuando tengo hambre no, no me... No me caigan, papi No he hecho patrón No he hecho patrón ¿Quién va a ir a la iglesia hoy? Yo, vamos ¿A dónde? Aquí Vamos ¿Qué vas a buscar hoy? ¿Qué ser? ¿Vas a ir a vivir eso? ¿Tú? También Yo estoy preguntando por si van a salir o... O algo ¿Dónde te aclaré? No, no Digo, ¿por quién va a cuidar la tierra? Me quitaron mis mangos ¿Tú después a las 4? 4 o 10 No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Eh? No, 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 no Es que... Es que... Es que ya nos has contado unos chismes Chismoso, mira Dice, mira Dani Dani ¿Sabes tu tía? Dani Ay, que vio que tan chulo, ¿eh? Iba a tomarme roma ahorita Pero dice, para el tío Tienes que quitar tu ropa La cama ahí ¿Tienes nada? Me debes mis 100 pesos O mis 100 pesos, ¿eh? ¿Te graba, verdad? O tu canal es de ahí, pero ¿Se puede parar el cárter? De hecho, ayer la levé, perra La apareció Y es que va a ir así, pues ¿Verdad, tú no me pides? 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 ¿Verdad, padre? ¿Verdad, padre? ¿Verdad, padre? ¿Aprendió así primero, papi? ¿Verdad, padre? Nosotros le prestamos este model Porque, de hecho, de nosotros Se jodió ¿Verdad que sí? Se jodió la antena Y dice, préstame tu model Pero, pero no sirve porque se afectó Se conecta, se desonecta Ya estaba chicao, colambre Él me dio, Asi Pero, pero ¿qué? ¿Qué le dicen? ¿Qué le dicen? ¿Qué le dicen? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahorita le eché ácido allá adentro de la regadera para lo que es el sarro. Y voy a limpiar esta puerta porque... Mira, yo otra vez la limpie, si ven de este lado está limpia, dice que limpia, pero aquí está bien manchado. Yo creo que es de Dani. Entonces lo que voy a hacer ahorita es limpiar esta puerta y ya lavarme sus trances de ya para salir de eso de una vez. ¿Saben? Se me antojó un jugo de piña con manzana. Me hago uno. Ahorita terminando mi queser me voy a hacer uno ahorita. Le vamos a lavar sus trances de una vez. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gober! Vamos a trapear de una vez Ya que el piso lo necesita Vamos a una trapeadita y ya Contigo, aunque tú me veas solo como amigo Yeah, no solo quiero pa' eso Yeah, no solamente pa' el sexo Yeah, lo que sea contigo Aunque tú me veas solo como amigo Yeah, estoy loco de tus besos Yeah, baby por ti es que rezo Yeah, no sé si soy invisible Pero bebé si quiero decirte Que nadie te tratará como yo Que él al final soy como tú Y ahí te tiene como yo Y hola, no sube la navaja Él es la navaja No te importa nada, mami Es que no me encaja Porque es lindo Bueno familia, yo ya terminé de hacer mi queser Dice mi mamá que al ratito vamos a ir a los tamales Vamos a ver si es cierto Tengo por cierto que imprimir eso que mi hijo me paga Tengo que Y pues, ahorita voy a poner a descansar Me voy a meter a la computadora Voy a checar algunas tareas que tengo en la escuela Entonces, lo voy a dejar Y nos vemos ya sea al ratito Y si no, pues hasta el próximo día de mañana Vamos a ver qué pasa Entonces, muchísimas gracias familia Por acompañarme a hacer mi queser Y pues, primero voy a descansar Me siento cansada un poquito Y ponernos en la tarea Bueno Nos vemos ya al ratito familia Pero miren Así quedó la casa Antes de que se me olvide Así Ese trapeador me gusta Deja bien limpio Ahí ya está Que a este lado el baño También ya está bien limpio Que a este lado Ahí está familia Todos los cejos Nos vamos a ver un ratito más Valderrama, ¿a qué? A decir una vuelta Ahorita vamos para allá ¿Cómo? Ajá ¿A Valderrama? Ajá ¿A darnos la vuelta? No Pero no hay nada ¿O qué quieres hacer? ¿O a quién quieres ver? ¿A quién quieres ir a ver? A bajarle algo Ay, tigre Miren, vamos a ir ahorita Por tamales Tamalitos Abejucos Y pues pues me voy a acompañar No teníamos nada que hacer Ya terminamos todo Entonces vamos a Tantajitas Tú, güey, tienes la culpa De ver dónde les pongo Que se ven así para abajo No Es que vamos Acompáñennos Vamos por tamalitos Vamos Es una carrerita Luego vinamos Es que Vienes y te vas Sí Hasta una comida traigo aquí China ¡Veníos por tamales! Espérate, polla Espérate Graba, Dani Graba, Dani Graba, Dani Mira, bien bonito Nos lo llevamos Sí, igual, amor La familia de Ari no lo quiere A ver si no están Después Entonces Ya no le vamos a comer Ya no le vamos a comer ¿Ya no le vamos a comer? No, ya comí Dale No, pues ya comió Está bien bien No, se compó Un taco Si me va a la puerta Por favor Sí ¿Qué? ¡Vamos! 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 ¡Miren! ¡Compramos! Aquí está el pecho de Dani Pedí Un atole de Avena, esta vez le cambié el de galleta Se me antojó el de avena, no sé por qué Pero se me antojó Hoy lo oí el otro Ahí está Y los tamalitos De pollo Van a decir, es mucho vivir Es que yo nomás me como el pollo Y Gober es mi fiel compañero, él se come la masa Él se come la masa y yo me como el pollo Somos un excelente equipo Entonces vamos a A cenar Los dejo familia Nos vemos allá arriba Y el que dijo que ese juego estaba aburrido Buenas noches Nuevamente aquí andamos dándoles lata Pollo, te hubieras ido allá Y te hubieras echado Te hubieras metido allá al ventilador Agarra ese cofre de allá Le digo Este, estamos aquí Estoy terminando ya de editar Ahora todos están despiertos Viciosos, yo estoy terminando de editar Pollo, me estoy acompañando La que está trabajando Luego no te quedes de abajo Compando, eh ¿Dónde me quieres cobre? Fíjame A dormir A dormir Ándale No A dormir, dije No Y ya dijo No, 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 no Ya mandaron apoyo a dormir No, 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 no Yo sé que ustedes tienen hijos Que hacen lo mismo Bueno, solamente pasaba Migo, espérate que se meta Y le baja el volumen Solamente pasaba Este, pues a despedirme Espero que este video les haya gustado Si este video les gustó No se les olvide de regalarme Estas manitas arriba Bienvenidos al canal Todas las personitas nuevas Que están aquí Gracias por todo el apoyo Que nos han estado brindando Y antes de que se me olvide Quería comunicarles Quería decirles Que mi hermano Michelle Este Ya Se viene a finales de este mes Y ya está empezando a recoger paquetería El día de hoy Estuve recogiendo en Houston También creo que va a recoger No, no estoy completamente segura Pero no se quede en familia Sin enviar sus cosas para México Si hay algún interesado Que quiera mandar cosas para acá Pues el número es 469-306-8633 ¿Qué teléfono se llevó? Ay, que no sirve Yo he quitado en tu cuarto Esa está con maña Este lo guardo ya A ver, se me quita Bueno, entonces Es todo de mi parte Espero que este video les haya gustado Vamos a ver Vamos a ver Bueno Cuídense mucho Dios me los bendiga Que tengan los tres años Aquí por este lado Ya son las doce y media El gober también dice a mí No me dejan dormir Ya dejen dormir Y El gober no ha suminado el alcohol Nos vemos en el próximo video Bye Bye Goodbye 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video